¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente a mí lo que sea I like your boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me parece boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente a mí lo que sea I like your boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de Paris Mientras esa tunga tiene ese party Te llaman a tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son más de DJ otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente a mí lo que sea I like your boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she just callin' Harry Every way me go, me never left far at all You say that me stomp me at the Ram dance man Ram it in a dance, Alina, in a niche shana You never know, say that me stomp me at the boom shop A tip, I never lay it down flat in a one cardboard box You say that me Yankee, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, you know say that me stomp me at the Ram dance man I like your boom boom girl Check the man to see, say tell me stomp me stomp a girl down the lane I love your boom boom girl Girl, girl. Girl, girl. Girl, girl. 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 class Let's all make a noise, so we can see where we're back Gracias.